Muy buenas noches amigos seguidores del Hockey, Hockey Línea en la Liga Nacional Española, Liga Élite. Buenas noches Juan. Buenas noches César, aquí desde el pabellón García Zadán Román, en Las Palmas de Gran Canaria. Sí señor, como siempre los partidos en casa del Club Molina Sport, gracias a Sierra Arpón y el número 15. Ahí va. Sí es verdad que con frío también se pueden tomar unas cuantas cosas que se me ocurren ahora. Buen tiro ahí por parte de Andreu. Ahora son Ibai Arismendi, Philippe Peterson y Íñigo Postín. Buen pase, buen pase ahí de Zaka. Y segunda línea en pista y tiro ahí de Paul Olivella y buena parada de Petri. Muy buena. Según quien llega a vuestras casas, gracias a Vulcano Producciones. Vemos ahí. Sí señor, feliz año nos dice nuestro amigo Vídeo de Hockey Línea. Demasiados días sin hockey que ganan de verlos por fin. Sí señor. Igualmente. Buena recuperación. Señor, y se les nota aquí la falta en la grada. Sí, ahorita. A los jugados. Enhorabuena chavales. Enhorabuena. Y ahí está la cantera. Vemos ahí el rebumbio delante de la portería. Ese Puck que se queda solo. David que le da la vuelta. Buena parada. Veamos aquí la repetición. Un ángulo magnífico. Y cómo Adam. Cómo Adam. Muy buena acción. Recuperación de Paul. Ahí que protege con el cuerpo. Muy bien, muy bien Paul. Señor. Este Mario C. Tomás que intenta tirar. Hace un amago. ¡Qué guay! ¡Gol de Paul Vídea! De Paul Vídea a un Puck que se queda. Sí señor. Vemos ahí. Se queda ese Puck muerto ahí. De revés. Arriba. Muy bien. Sí señor. Sí señor. Ahí se ve cómo el portero se vence abajo. Sí, el portero estaba cubriendo el primer paro. De nuevo McDonald que recibe el pase de Pavel. Muy buena parada de Ben. Buena, muy buena jugada de Arasmendi. Mueve la segunda línea. Se mantiene Alex. Que ahí recupera. Andreu. Tira Andreu. Detrás de la portería avanza. Uy, muy bien. Durán y... ¡Uy! Vemos ahí Paul combinando con Andreu. Cuando vemos ahí la lucha por parte de los dos equipos. Iván y Josep combinando. ¡Uy, muy bien! Buena parada. Con el Puck controlado. Buena parada. Buena parada ahí. La defensa consigue. Tres para dos. Paul. Muy buena parada de Petri. Abajo en la esquina. Abajo de izquierda. Davis que viene en el contraataque. El tiro. Parada de Adam. Buena parada de Adam. Sí, señor. Eso es lo que nos están ofreciendo esta noche. Vamos a ver la repetición. Aquí vemos ahí. Bloqueo. Eterson que encara a portería. Y buscaba ese pase hacia Ale Matona y... Y es de nuevo Andrisen con el contraataque. ¡Uy! Gol del Metro. Sí, pero eso es un golazo, golazo. Asistencia de Dave. Tenía mucho que hacer más que lo exacto de Adam. Vemos ahí. Tenía que quizás salir un poquito más adelante. Vamos a ver la otra repetición. Pero bueno, se iguala el marcador. Uno a uno. A falta de seis. Y se iguala en el marcador. Vemos a Iván que tira. Tiro de Jan. Y buena parada de Adam. Del Metro, salida rápida. Vemos de nuevo. David busca el sitio para dar el mismo pase de antes. ¡Uy! ¡Uy! Tomás. Josep. Tiro potentísimo. Y bueno. Partido de la primera vuelta. Quizás un partido donde el equipo no... No se había... ¡Uy! 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 Sale por detrás del portero. Sí, señor. Sale despedido por detrás de la parte... Solamente lo que es el desgaste físico. ¡Uy! 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 El desgaste de Zack Peterson. Sí, señor. Asistencia de Alex McDonald. Uno de los mejores asistentes de esta temporada. Petición. ¿Cómo se queda solo? Y... El puck entra por toda la escuadra. Otra toma. Y vemos el espacio que deja ahí. No, bueno... ¡Uy! Peterson del metro. El hermano de Zack. Es él de nuevo que comienza la escalada. Tiro. Por fuera. Vemos a... A Josep Tomás. Que intenta ese tiro. Que se le veía venir ese paso atrás. De nuevo... Y cuidado, Jan. Que también busca hacer lo mismo. Intenta buscar ese paso atrás. Y Paul que sale en contraataque. Uno para uno. Tiro. ¡Pabel! ¡Gol! ¡Pabel! De nuevo a Alex McDonald. Gol de Pabez a Sandy. Dejando un pase para el gol de su compañero. Esta vez Pabez a Sandy. Sí, señor. Muy buen pase. Y muy buen... Sí, señor. Y por primera vez el Molina Sport consigue ponerse por dos tantos en el marcador. Máxima diferencia de goles. Haciendo ahora un poco de hockey control. Si bien dije antes que esta es la segunda... Compartan el link para algún amigo... Pero hace un par de jornadas nada más. Estaba más arriba la tabla. Buen tiro ahí. Pues para quitar la efectividad a ese cuadrado. Cuidado. ¡Uy! Estaba señalando que se sacaba el bullying ahí a la izquierda. ¡Gol! Gol de Posty por parte del Metro. Davis. Taylor Davis a pase de Posty. Davis para recortar la distancia del marcador. Tres, dos en el marcador. Veíamos ahí la repetición. Vamos ahora de nuevo. ¡Gol! ¡Gol de la acera! Señor, en dos tiempos consigue el primer chute. Parada por Petri y al rebote ya con el portero vencido. Veamos la repetición. Ahí está ese gol. Ahí recogiendo su propio rechace. Sí, señor. Jugador jovencísimo. Primer año en la Liga Élite. Jugador que viene de... ...de jugar un poquito con más tranquilidad. Tenemos ahí José Tomás buscando el pase. ¡Gol! ¡Uy! Perdón por ganar el gol, pero es que lo vi. ...que puede ver. Ahí el pase. Y muy buena parada. Se puede sostener. ¡Oh! Muy buena combinación. Muy buen... Muy buen pase. ...Ridio Acero nos dice gracias a Molina y a los que estáis... ¡Cuidado! ¡Gol! ...de una gran labor por las aficiones. ¡Gol por parte del Metro! Sí, señor. Me pilla. Lesión. ¡Andrzej! ¡De Andrzej! Sí, señor. Bueno, con el máximo valor del Metro. Su gol no va a faltar. La repetición de nuevo. Y Andrzej. Buena defensa ahí por parte de Acier. Alex, en punta. Tira. ¡Gol! ¡De Andrzej! El rechace. Un puque casi había pasado la línea de la portería. Consigue empujar. Vamos aquí. Esta toma está mejor. Muy bien. Muy rápido. Lo caza en el aire. Saludos a Tito Mike. Que nos dice... ¡Gol de Andrzej! ¿Y ustedes saben qué? Me lo perdí. Pero... Vemos ahí. Alex McDonald de nuevo. Pasa el sac. ¡Oh! Muy bien. Sí, señor. Muy buen gol. Muy buena. Ahí tenemos otra toma. La toma de detrás de la portería. ¿Cómo estaba solo Andrzej? Muy bien. ¿Cómo estaba solo Andrzej? ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy buen gol! ¡Gol del Metro! Con mucha habilidad. A palo cambiado. Vemos ahí. Un poco de suerte también. Pero lo hizo muy bien. Esa suerte a veces tiene que acompañar. Sí. Mira, fíjate. Se trae el portero hacia el otro lado. Y tira al final. Saliendo del campo del Molina. Buscando la jugada y gol. ¡Gol! ¡Gol! De Alex McDonald. Que había dado tres asistencias ya esta noche. Y se termina. De la noche para el equipo Gran Canario. Efectivamente. Reves. Bonito. Nadie le daba. O sea, vemos como la defensa no creía que ese chaval se iba a atrever a tirar de revés. ¡Bam! Ahí en la cuadra. Tenso. Dos. Uno. Y ve... Sí, señor. Y se acaba. Vemos como vuela alguna botella por ahí en el banquillo del Bilbao. Y se acabó. Sí, señor. Partido. Intensísimo. Buen partido. Buen hockey por parte de los dos equipos. Unos pequeños fallos arbitrales. Pero bueno, ya tendrán ustedes tiempo de ver. Efectivamente. Bueno, ahí vemos el saludo. Saludo cordial. Sí, señor. Por el equipo de deportividad. Evidentemente. Y muchas gracias a todos los que sintonizaron. Gracias. Por el equipo de deportividad. Gracias.